Es momento de ir, teniéndose poco a poco. El tiempo de las cerezas nunca llega en noviembre. Me apetece escribir, hay otras formas de oír, estar loco por solo, o solo por un loco. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele, cuando me hacen daño. De cercos invisibles, para doctrinas increíbles. Pequeños catecismos, para organistas se avalían. Hicieron trizas para siempre, esta soledad compartida. Santa Lucía, vista del incendio, fue con claridad. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele, cuando me hacen daño. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele.